El Ayuntamiento de Mislata ha presentado la nueva imagen corporativa de la institución con un rediseño del escudo del Ayuntamiento y la creación de una nueva marca identitaria de ciudad. A lo largo de los últimos años se habían ido efectuando pequeñas modificaciones en la imagen corporativa para ir modernizándose, pero ahora en estos tiempos de nuevas tecnologías, plataformas digitales y nuevos canales de comunicación, había surgido una necesidad mayor e integral de actualización para adaptarse a los nuevos soportes y también con el objetivo de unificar todo bajo una sola marca e imagen más potente y moderna. Para el alcalde Carlos Fernández Bielsa, Mislata se ha convertido en referente de participación, de avance tecnológico, de progreso social y también de modernidad. Y esos valores quedan muy bien expresados con las nuevas marcas corporativas que van a empezar a implementarse en todas las actividades, carteles, publicaciones y comunicaciones 2.0 que realice el Ayuntamiento. Quiero demostrar con esta nueva imagen del Ayuntamiento y esta nueva imagen de ciudad todos los valores que queremos demostrar de estar centados en las personas, de ayudar a la gente que más lo necesita, de estar implicados en las cosas importantes y de sobre todo pasar página a la situación que hemos vivido y empezar un nuevo tiempo de modernidad, de valores y sobre todo de estar al lado de la gente que más lo necesita, pues era importante. Y el momento es ahora que empieza la nueva normalidad o por lo menos eso queremos que ocurra. El estudio encargado de realizar el restyling del escudo y de crear la imagen de la nueva marca ciudad ha sido Jimeno Graphic del reconocido Pepe Jimeno, con una trayectoria profesional intachable y con décadas de colaboración con las principales instituciones públicas de nuestro país. Además, Pepe Jimeno recibió hace apenas unos meses el Premio Nacional de Diseño. Una imagen que va a durar mucho tiempo, es una imagen muy potente y yo creo que hace honor a la ciudad. No nos podemos salir de los elementos que tiene el escudo histórico, entonces lo único que hemos tratado de hacer en este caso es mejorar todos los elementos que contiene el escudo para que su reproducción sea lo más fácil posible y que tenga el mejor resultado posible. A su vez, la nueva marca de ciudad viene a consolidar el emblema que se utiliza ya desde hace años en muchas publicaciones, cartelerías y redes sociales institucionales basándose en la escultura del Almasil, el escultor mislatero Miquel Navarro. En una ciudad como Mislata, que tiene un artista, un personaje internacional como es Miquel Navarro, que en el centro de la ciudad tiene una obra importantísima de él, es como ir a París y hacer la marca de París y no utilizar la Torre Eiffel, pues en este caso ahora es lo mismo. Un elemento del skyline de Mislata que ha calado mucho como símbolo de la ciudad y que es muy identificable por toda la ciudadanía. Lo que sí que hemos tratado de hacer es de crear las dos imágenes a la vez para que de alguna manera la sinergia que crea una marca repercuta en la otra y de alguna manera haya un hilo conductor dentro de la imagen tan diferente que hay de un escudo histórico a una escultura de Miquel Navarro. Pero por ejemplo la tipografía sí hace de continuidad o la forma de tratar los elementos gráficos que la componen también es muy simple y muy potente y yo creo que la compaginación de las dos se llevan bien porque son contrastadas pero se hermanan bien.